Por un general, pero realmente la gente le sigue diciendo Villa López, es la verdad, aunque diga López ahí con letras de colores y todo, es Villa López para toda la raza, la raza que vivimos aquí, la gente, vamos a tocar en vivo, ya saben que a mí en los programas me gustan que todos los artistas tocan en vivo, porque si lo han hecho y así han tenido pues el éxito a través de los programas. Vamos a escucharla con los llaneros de Chihuahua y aquí está esta niña de 12 años que nos canta la basurita, éxito de Beatriz Adriana para toda la raza que nos acompaña y échele mija, échele, cántele, cántele, tócale, tócale, vámonos, no se queden dormidos, sí, 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 qué buena onda. Soy del mar espuma, soy triste lamento, yo soy basurita, soy basurita, soy basurita que arrastra el viento. Cuando vine al mundo, yo nací llorando, y ay Dios desde entonces, sigo llorando, sigo llorando, soy como el ave que va volando, que va volando, por un desierto, por un desierto. Buscando oriente, no te lo caso, no te lo caso, buscando dicha, buscando dicha, no encontré el dolor. Yo nunca he tenido, quien de mí se enfiade, soy una plumita, soy basurita, que arrastra el viento. Ay, cuanta amargura, siento al acordarme, cuando yo era niña, faltó hasta el agua, pa' bautizarme. Soy como el ave que va volando, que va volando, por un desierto, por un desierto. Buscando oriente, encontré el ocaso, encontré el ocaso. Buscando dicha, buscando dicha, encontré el dolor. Buscando oriente, no te lo caso, no te lo caso, no te lo caso. Hoy nos ven, millones de personas, en diferentes partes, muchísimas gracias. Es un buen escrito, un buen abandano. ¡Túmpate, primo! ¿Ya vieron? ¿Quién está arriba del toro? ¡Relejo! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!